de España, un equipo que hoy por hoy pues la verdad con esta copa que ha ganado el fin de semana derrotando 2 por 0 al Borussia Dortmund, que partido señores, algunos podrán decir verdad los que miran el fútbol de otra manera o los que de repente pues no coinciden con lo que hace el Real Madrid porque no le están dando mérito porque se ciegan, se ciegan por los colores pero la verdad que el que sabe de fútbol sabe de que el Real Madrid es el Real Madrid Real Madrid es el dueño y señor de esta competencia, a prueba de ello que ya tiene 15 en sus vitrinas hoy precisamente el presidente Don Florentino Pérez ya puso la 15 ahí en el resto de copas que tenía ahí en la 14 guardadita, así es que no es por decirlo va pero creo que cualquiera cualquiera quisiera estar en estos momentos de estar en la Madrid y cuidado porque ya Real Madrid ahí lo vemos festejando la mayoría de jugadores ya se retiró Toni Kroos se va por la puerta ancha, la puerta más grande dejando un gran legado, uno de los mejores contenciones que hemos visto en los últimos tiempos, Toni Kroos y que que creen que dijo Toni Kroos, mire la humildad de este jugador después de la grandeza de Toni Kroos que pudo haber continuado jugando pero decidió retirarse porque dice que también quiere darle prioridad a la familia y que bueno, que bueno por Toni Kroos, le ha dejado el número 8 que él utilizaba a nada menos y nada más que a Federico Valverde, a Fede Valverde es el jugador que va a utilizar esa camiseta número 8, le dijo aquí te dejo este número, imagínese la responsabilidad de llevar en su espalda a Fede Valverde de ese número 8, que calidad, felicidades a todos los madridistas y entre ellos a Robert Barralaga, disfrútelo hermano, disfrútelo, se lo merece, se lo merece y que creen, ya oficializaron la contratación de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé ha sido ya oficialmente, oiga bien, como jugador del Real Madrid, nombrado como el nuevo delantero que va a tener el equipo del Real Madrid, este va a ser o será o como le podemos decir el equipo de ensueño, ahí está Kylian Mbappé luciendo ya la camiseta número 9, se están vendiendo como pan caliente, ya Kylian Mbappé, lo que él siempre soñó, son cosas que él desde niño las pensó, vestirse de blanco, verse de esta manera, la verdad que esta novela pues hace tres años que Kylian llegaba, que no llegaba, volvía a renovar con el Paris San Germán, pero bueno, solo él lo sabrá, pero que al final ya está, ya está donde él ha querido estar, felicidades, la verdad al equipo del Real Madrid, imagínense esta dupla, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, se habla de Rodrigo, el equipo lo quiere retener a Rodrigo, pero después de lo que ha pasado, después de lo que hemos visto, de lo que incluso hemos escuchado del propio Rodrigo, donde él manifestó de que uno de los equipos que mejor juega es el Manchester City, hoy ha salido ya la gente del Manchester City, Pep Guardiola parece que es del agrado de él, y parece que van a poner una plata, una lana ahí para llevarse a Rodrigo, así que cuidado y no veamos a Rodrigo también desaparecer de Real Madrid y que pueda estampar su firma con el Manchester City, vamos a estar a la expectativa de esta noticia, aunque la mayoría pues del Real Madrid sabemos de que están muy encariñados con el jugador, pero ese negocio también, Florentino Pérez sabe lo que hace, yo creo que al final Rodrigo va a salir de Real Madrid, al final, pero bueno que yo soy de los que pienso de que debería de continuar Rodrigo en el Real Madrid, pero esto no es cuestión de que debería, si no, sino que pues si hay una buena plata en la mesa, una buena negociación pues se va a ir. Esto es lo que dice Kylian Mbappé, entre otras cosas, después de haber sido anunciado con Real Madrid, la Eurocopa es más complicada que el Mundial, bueno, si él lo dice, es porque él ya sabe, él ya jugó un Mundial, ya ganó su Mundial en 2018 con Francia y esta vez la perdieron con Argentina, allá en Qatar, si ustedes recuerdan, donde Kylian Mbappé pues se convirtió en el capitán y la figura del equipo del Francia, así es que la Eurocopa dice es más complicada que el Mundial, creo que sí, estoy con él, ¿por qué? Porque aquí juegas con todas las selecciones de tu área, te enfrentas a todos ellos, esta Eurocopa ya viene, ya está en puerta y me imagino que va a llegar con todo Kylian Mbappé después de esa muy buena noticia, mentalmente está pasando por su mejor momento, sabiendo de que ya muy pronto también, ¿cuándo irá a ser el primer partido de Kylian Mbappé jugando con el Real Madrid, jugando ahí al resto de sus compañeros, de Vinicio Junior, de Jules Bellingham, de Luka Modric, del mismo Valverde, de Chuamení, de Camavinga, del mismo jugador Militao, de Antonio Rüdiger, este Rüdiger es un animal, es un loco, dice yo estoy loco de Rüdiger, bueno, la verdad es un gran defensa central Antonio Rüdiger, así que felicidades para todos los madridistas en buena hora, bueno y este, este que salió ahí también Anthony, póngamelo ahí por favor, este es Alexander Arnold, Alexander Arnold, aparte de lo que ya se nombró, se mencionó con Kylian Mbappé, ¿qué creen? También se menciona que este jugador, un gran jugador inglés, Alexander Arnold, el Real Madrid también sigue de cerca, sigue muy de cerca los pasos de este jugador y es que la situación contractual de este jugador Alexander Arnold, de acuerdo a Fabricio Romano, que es el, este periodista que es el que está tanto de todas las noticias y la verdad que cuando él dice algo es porque, como que él dice, cuando el río suena es porque piedras trae y si lo está diciendo es porque el interés es grande por Alexander Arnold también para llevarlo a la fila del Real Madrid, parece que el contrato vence el 25 de junio y no hay conversaciones en curso hasta el momento con el Liverpool, así que por ahí también cuidado, puede también Alexander Arnold después de lo que ha visto con el Real Madrid, que si quiere ganar algo pues tiene que irse para el equipo que lo gana todo, ¿qué equipazo piensa armar el Real Madrid? Porque se menciona también de Alfonso Davies, el canadiense, ¿se acuerdan de él? del Bayern Múnich, también y les menciono otro, Kevin De Bruyne, parece que Kevin De Bruyne también parece que le gusta mucho la idea de irse a jugar al Real Madrid, así que imagínese usted el equipazo que va a armar el equipo de Real Madrid, un equipo de ensueño, un equipo la verdad que yo creo que se va por la 16, ¿verdad? Va buscando la Copa 16 en esta UEFA Champions League, cuidado con el Real Madrid, felicitaciones para todos los madridistas, disfrútenla, se lo merecen, no importa que digan que el Madrid ha ganado como haya ganado, fíjate que en este partido contra el Dortmund, lo mismo de siempre, Dortmund en el primer tiempo tuvo, tuvo para poder finiquitar el partido, por lo menos tres claras la tuvo el Dortmund, pero ¿qué pasó? de que no tenían la casta, no tenían lo que tiene Real Madrid, esa calidad, esa consistencia y eso lo dijo el técnico del Borussia Dortmund, eso le faltó al equipo alemán y los mató al final porque Real Madrid lo deja vivo y en el segundo tiempo te mata, los jugadores de Real Madrid ya saben que van a ser, tienen jugadores con mucha calidad en todas sus líneas, en todos sus puestos, bueno y prueba de ello que los dos goles, cuando llegue ese gol de Carvajal, Dani Carvajal, lateral de la derecha, que ya había tenido dos Dani, lamentablemente una pegó en el poste, la otra pasó cerquita ahí del marco que defendía el portero alemán y cuando la tercera fue la vencida para Dani Carvajal, que la mandó al fondo de la red y ahí para de contar porque salió el fenómeno, Vinicius que hoy por hoy es el mejor jugador que tiene Real Madrid, cuidado con Vinicius y no gana el Balón de Oro, ¿verdad? porque también es uno de los mejores jugadores del mundo, así que así está la situación son las 7 con 16 minutos, vamos a la pausa comercial, ya retornamos con más información